... Estamos muy contentos, seguimos batiendo récords, seguimos teniendo mucha asistencia, mucha participación ciudadana, visitas de todos los sitios, participaciones de incluso concursantes de fuera de España, asociaciones, comercios, en fin, la verdad es que estamos muy satisfechos. Quinta edición en colaboración con Model 34, la verdad es que es el año que se recuerda más asistencia de público, nivel, nivel muy alto y la verdad es que ya la gente nos contaba que les había impresionado mucho tanto el desfile de Star Wars como el movimiento y todo lo que se ha generado este fin de semana en Leganés. Aproximadamente tenemos unas 1.300 horas presentadas, tanto a concurso como en exposición. Hay mucha más calidad, hay mucha más presencia y estamos muy, muy contentos de la aceptación que tenemos y la respuesta que tenemos por parte de los modelistas. Cada año se renuevan y hay sorpresas en la planta de arriba y es un evento de verdad que no vale con que ya estuve el año pasado, no, vuelve, vuelve que siempre hay algo y la verdad es que de Star Wars, que a todos nos gusta, ha sido un detalle este año el desfile. Seguimos ampliando la oferta de ocio, hemos traído una maqueta de trenes que es una auténtica maravilla, hemos traído lo que el año pasado también, el circuito de slot, traemos también demostraciones de empresas y bueno, lo que decíamos, únicamente el tema de la asociación de recreación de Star Wars, la 501 Spanish Garrison, que ha dado muchísimo lustre al evento. La verdad es que estamos muy contentos de que hayan venido con nosotros a acompañarnos este año. A título personal he visto un submarino, una maqueta de un submarino que visité este verano en Alemania, un UBOT, o sea que es verdad que existen y la habilidad que tienen y qué manos para poder hacer tan buen trabajo. Mantenemos la misma estructura de concurso, está todo exactamente igual, la misma disposición, el pabellón la verdad es que se adapta muy bien al concurso y la única variación es el tema de lo que hacemos cada año, un poco una participación ciudadana, con proyectos sociales, con lo cual este año hemos contribuido con la asociación, con la fundación AMAS. Nosotros, por supuesto, y hablo en nombre de mi compañera Beatriz, encantados de acoger estas iniciativas y satisfechos y orgullosos, la verdad. En los tres días escasamente que hemos estado, viernes por la tarde, sábado y domingo, estamos en torno a 15.000 o 20.000 personas. La asociación es una asociación de modelismo estético, somos más de 50 personas a nivel nacional y bueno, somos todos aficionados al modelismo, aparte de nuestras propias profesiones tenemos a la afición del modelismo, que es un poco lo que nos mueve a montar este evento.